3, 4, a mi lugar, giro, y otra vez, haganlo bien, giro, a otro lado, giro, vamos con el y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 0, girando, a mi lugar, giro, último, gira en pie, giro, giro, otra vez con Saira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, haganlo bien, giro, otra vez,